No me acuerdo como grabar un video Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? No, así no Hola amigos Estoy de vuelta No Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Mi nombre es Romel Quiñones Y estamos aquí en un nuevo video para el canal El día de hoy, como podrán ver He estado un poco fuera No de He estado fuera del YouTube Y todo ese show Por motivos de En la universidad No he tenido chance de hacer videos Si hago TikTok Si ese show Pero pues Dejé muy abandonado el canal Ya van muchos años De que no hago video Y pues el día de hoy Vamos a continuar Con este canal Ya que lo tenía muy abandonado Me he comprado pues mis cositas Para jugar Realizar streams Hago streams en TikTok Si no me sigues Sígueme Y pues les voy a mostrar Desde hace como 4 años Que no He hecho un video para ustedes Así que vamos a continuar Con este video Bueno amigos Pues lo primero que les voy a enseñar Es mi setup Mi setup De este video Y 24K Si se preguntarán Por qué tengo esta cadena De Spiderman Es porque Soy Spiderman Ah bueno Lo que les comentaba Pues he comprado Varias cosillas En este caso Pues usamos Como monitor Una tele Ahí está mi compa Mariana Necesitamos pues Un monitor En este caso Yo uso la tele Pues claramente Aquí se ve La telesota De 40 pulgadas Tengo un monitor Pero no jala O sea Tengo que comprar un adaptador Y ese pedo Pero bueno ¿Cómo es el monitor? No tengo actualizado El Windows 11 Porque Pues no se me actualizó En la PC Ah sí Pues mi PC Aquí está Este monstruo Corre Warzone Edita videos Todo ese show Bla bla Y así Pues también compré Este que es Un dispensador de aire Tengo mis carros Unos lentes Mi cartera Avienta aire Para que huela bonito Este claramente Donde dice Esto quiere decir Que ah sí Soy un gaming Y puras mamadas Este alien Jejeje Y ya Estas decoraciones Un mapa de GTA Un disco Luces Una silla Esta silla Es tallada Por los mismos Carpinteros Ya que Te hace que tu trasero No te duela No se crean Esta pues Es una Una de cocina Tengo un ventilador Esta otra silla Que es por si viene Ay Por si llega un homie Y ya Pues claramente Ocupamos La PC Agua Dejando como agua Vamos un control Es un game Es un game Sear G7 SE Que es pues Básicamente Para jugar al Warzone Al Fortnite Ese show Aquí lo tenemos Y pues este Pues con lleva Varias cosillas Nos dieron este logo La caja Trae un mes Un mes de Game Pass Trae pues Un manual Que nos dice Puras mamadas De que Ay Configúralo Un mes de Game Pass Y bueno Yo empecé Claramente Pues con una Tarjeta de estas GT 1030 Esta la compré Para la PC Pero Pero pues esta fue Mi primera tarjeta gráfica Con la que jugué Pues American Truck Este jugué GTA V Allá de ahí Me pasé Por GTX 1650 Esta es una tarjeta Pues Entre comillas Barata Yo como en Unos 2900 Este que más Les podría mostrar El micrófono Este micrófono Pues no es profesional Ni nada De ese show Pero pues también Lo ocupamos Para los streams Para que quien sabe que Que este y que el otro Lo ocupamos Para todo Compré también Unas Unas lámparas Que estas pues hacen Ahí prendió Ahora si Pues claramente Les voy a mostrar Mi Mi máquina Con la que yo juego Que son las cosas Que tiene Que procesador Tiene Y todo ese show Pues de procesador Yo tengo Intel Xenion E5 24 Puras mamadas No se que Que pedo De 2.20 Gigahertz Llena de polvo Ese Pues el Ahí está el procesador El ventilador Del procesador Los dos ventiladores La placa Tiene 16 de ram Pero no Bueno no lo podemos ver Y pues claramente Pues ocupamos cosas Para realizar Nuestro setup gamer Pues con lucecitas ¿No? Para que se vean Super top Tengo un mousepad Este Con luces Que vamos a mostrarles Como van los juegos En mi pc 128 FPS Me va el warzone A tumbarán Pichas coladas Les voy a comentar Cuanto me ha salido Todo este show Comenzando con el teclado Pues este Me lo volteo En 500 baros 500 baros Entre este Y este El mousepad 150 150 baros La tele La tele se la pueden robar A su abuelita A su primo A su tío No se Lo como quieran Tenía una más chiquita Pero tenía manchas Así que Pues la ferie Por 2000 baros Porque la otra Me costó 2000 baros En ese caso Yo también Esta la conseguí En 2000 baros Estas lámparas Que tengo aquí Me dieron En un paquete Me las dieron Esta que ponen Esta aquí Estas me las dieron En 400 baros Pero son 3 Allá está una Aquí está la otra Y aquí tengo otra El control Para jugar Miren Tiene Tiene Pues palancas Aquí atrás Está como En 900 baros Pero yo Pues como era Usuario nuevo La conseguí Por 150 baros Junto con todo esto Con el IAM Gaming También este Pinche AMIEN También compré Pues que adaptadores Este ya está Otro Compré Que más compré Que más compré Todo eso Me salió Pues En 560 baros Y el control En sí Solo Tan 900 baros También ocupamos Un trípode Pues para poner La cámara del Cell Estos audífonos Que tengo acá Pero estos Los tenía mi primo Desbaratados Estos los compré Mi primo Y los tenía desbaratados Y pues estoy relacionado Con las cosas Que se soldan Que unos cables Que la computadora Y ese hecho Pues los arreglé Y ahorita ya me salieron Gratis Hablando de PC Ya les dije Pues Pues esta me salió Como les dije En 2.900 baros El procesador Venía con la placa Todo eso me salió En 500 baros Cada ventilador De esos Está en 220 baros El SCD Que está aquí En unos 500 baros Este gabinete Salió también En 500 baros Este disco Pues me lo robé De la compu anterior La RAM La RAM Estaba como En 350 Por los 16 De RAM Bueno El micrófono Pues Aquí está El micrófono ¿No? Pues el micrófono Ese es No me acuerdo El chile Cuanto me salió Yo el micrófono La neta Pero Pues ahorita En la edición Del video Les voy a poner Todo eso Pues nada más Que hablar Espero que les haya gustado Este video Mi nombre es Rambler Quiñones Suscríbanse Si no lo han hecho Denle like Para subir más videos Muchas gracias Por seguirme Gracias a los 475 Cuantos seguidores Que tengo Pues nada Suscríbanse Denle like Báñense Y hasta luego Disculpa que interrumpa El video acá Pero alguien me puede explicar Que mierda es esto